La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Ploto Esta noche también queremos invitarles a descubrir sus momentos de suerte con las raspitas Banquito de la Suerte por tan solo 10 lempiras Usted puede ganar hasta 25 mil lempiras al instante Porque con raspitas ganan ya Y comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3 Muy buenas noches amigos, les saluda Ileana Ya ha llegado el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3 Les recuerdo que si aciertan los 3 números ganan 1 millón de lempiras 2 números 300 lempiras y si aciertan un número 40 lempiras Pega 3 pega y gana Y el primer número seleccionado para esta noche preparados porque este es el 02 Segundo número seleccionado Atentos, es el 73 Tercer y último número ganador Es el 69 Repito los 3 números ganadores para la nueva jugada millonaria de Pega 3 en esta noche Sotel 02, 73 y 69 Muchas felicidades Jugadores y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados Pero antes les presento a los observadores externos Ellos están aquí para presenciar la total transparencia de cada uno de nuestros juegos Y antes les recuerdo que con premiados Si ustedes aciertan sus 2 números sin importar el orden ganarán mil veces su inversión Y si solo aciertan un número en cualquier posición ganarán 10 veces su dinero Porque dos números son mejor que uno Ahora si amigos les deseamos muchísima suerte porque el primer número ganador de esta noche Es su primer dígito, es el 0 Segundo dígito Muchísima suerte a todos porque este es el 5 Primer número premiado A continuación el segundo número ganador Su primer dígito Es el 5 Segundo dígito Es el 1 Segundo número premiado 51 Con gusto repito los dos números premiados en esta noche son el 0, 5 y 51 Felicidades Hola mis queridos soñadores Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria Como pueden notar en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 en nuestra segunda máquina también tenemos 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 cada máquina representa un dígito Al unir los dos dígitos forman el número ganador Si aciertan el número de la diaria ganarán 60 veces su inversión Primer dígito seleccionado Y este es el 4 Segundo dígito Suerte Es el 4 Número ganador de la diaria 44 Con su símbolo de sueños mesas En el cuadro el cuerpo está representado por la axila izquierda Otros números que le relacionan 65 y 55 Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno Muchísima suerte Y este es el 9 Repito número ganador de la diaria 44 mesas Y para la jugada diaria más uno 44 más 9 Felicidades ¿Qué tal jugadores? Muy buenas noches Les saluda Karen y les quiero recordar que nos cuenten a través de nuestras redes sociales ¿Qué harías si te lo ganas? Utilizando el hashtag si me lo gano Ya que nuestro super premio está en 500 mil empiras Así que todos en casita muy atentos y a cruzar deditos Porque comenzamos amigos y conocemos esos 6 números afortunados El primer número seleccionado es el 30 Segundo número Muy atentos Es el 06 Conocemos el tercer número ganador Y muy atentos donde quiera que nos estén viendo o escuchando Es el 13 Conocemos el cuarto número afortunado en esta noche de cuádruple de sorteo Y es el 08 Quinto número seleccionado Vaya pensando que va a ser con 500 mil empiras Es el 16 Y ahora sí prepárese a jugador porque conocemos el último número ganador Que le va a cambiar su vida Y es el 21 Repito los 6 números ganadores de nuestro super premio para esta noche Es el 30 06 13 08 16 Y 21 Esperamos que hayan sido muchos los ganadores en esta noche Chicas y ahora paso con ustedes para que nos den más información Así es amigos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram como Loto Honduras Si quieren los resultados de nuestros sorteos Envíen la palabra Loto al 1919 No olviden que mañana tienen una nueva oportunidad de soñar, pegar o multiplicar y ganar mucho dinero En nuestros sorteos de las 10 de la mañana y 2 de la tarde transmitidos por Canal 5 Y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4 Y por las radio emisoras que tú ya conoces Que tengan todos una linda noche Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto El Sorteo Loto